en la que han vivido durante todo este tiempo y se ve que lo quieren mantener, ¿sabes? Oye, ¿sabes algo sobre el proyecto ese tan oculto que tiene Rocío Flores? Bueno, creo que es un proyecto para las redes, es un proyecto para, digamos, para promocionar marca y creo que está muy ilusionada, pero a ver, concretamente no sé ni a la marca a la que se refiere ni al sector al que pertenece, pero creo que ella está trabajando mucho y bien y además, no solo eso, sino que paralelamente está haciendo una cosa muy importante que es ampliar su formación en el campo del marketing, también está haciendo cosas, no sé cómo se llama todo esto del mundo de la nutrición y demás, ¿sabes? Sí, 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 siempre está vinculado a ese tema, siempre está estudiando ese tema y ya tiene formación sobre eso. Bueno, pues a eso está dedicando en este momento su esfuerzo con un equipo. Claro, ella dijo que no era nada público, que no era nada televisivo, que no era nada de redes, pero claro, yo a mí lo único que se me ocurría era, no sé, vender ropa de su marca o a una marca, representar una marca, algo así, ¿no? Que fuera una marca suya o algo así, algo así. Sí, debe ir por ahí. Ella tiene un equipo alrededor muy joven, pero con mucha ilusión, con mucha cabeza y conocedores también de los mundos estos de internet, ¿no? Y yo creo que a mí me suena algo, digamos, en línea con lo que viene haciendo hace un tiempo María Jesús Ruiz, no sé si lo conocéis, la que fue Miss España. La sigo, la sigo, la sigo. Pues un poco en esa dirección, me da la sensación de que van los tiros, ¿sabes? Y repito, ella, primero, está trabajando muy duro, segundo, está ampliando su formación, que es algo que yo creo que, bueno, que nunca está de más, ¿sabes? Nunca está de más. Y mucho más cuando eres tan joven como ella, ¿no? Y luego, pues por otra parte, tomando mucha distancia de todo lo que está sucediendo, bueno, a mí me parecieron fantásticas sus palabras cuando le preguntaron por el cierre de Sálvamey, porque dio una lección de educación, de saber estar, de cordura, de empatía, y me parece que esta niña, como dicen algunos, pues cada vez se hace mayor y se hace más responsable de todo lo que le rodea, ¿no? Es que es muy madura para la edad que tiene. Sí, sí, sí. Cada vez que la veo hablar, digo, es que parece que está hablando una mujer de 40 años en cuanto a madurez, ¿vale? En cuanto a madurez, sé que ha tenido que cuidar mucho a su hermano, sé que ahora tiene que cuidar también a su hermana, que es una hermana pequeña, siempre ha tenido ese rol, que además lo decía Olga Moreno, el superviviente, que le dieron ese rol, y es verdad que ella al final, bueno, lo que ha tenido que sufrir con la madre, ¿no? De no tener una madre y tener que explicarle al hermano por qué mamá no te llama en el cumpleaños, por qué no te llama en unas navidades. O sea, es decir, ha tenido que, a base de guantazos, vivir, o sea, saber de la vida, ¿no? Y entonces sí que es verdad que, bueno, que eso tampoco tiene nada que ver con, oye, la valentía que tiene, el coraje que tiene de seguir adelante, pese al año tan duro y pico que lleva, o dos años tan duro que lleva viviendo, y saber salir de la televisión, y saber moverse, y saber ganarse la vida, y tener cabeza para los estudios, porque es muy difícil, es decir, cuando uno está pasando una mala situación, tener coco para estudiar, ¿eh? Cuando ya además estás ganando dinero, y sobre todo cuando ya estás ganando dinero por otro lado, lo último que quieres es estudiar, o sea, es muy complicado, ¿no? Sí, a estas alturas es una mujer súper centrada, súper centrada, fíjate que tendría motivos para estar completamente desequilibrada por todo lo que ha pasado, ¿no? Y lo que tenemos ante nuestros ojos es una mujer centrada, positiva, con proyectos de futuro, que además está añadiendo, pues bueno, a sus conocimientos, nuevos conocimientos formativos, que va ampliando campo de actuación, que está sosteniendo también afectiva y emocionalmente a una parte de su familia muy importante, y jolín, pues una niña de... bueno, yo digo una niña porque claro, es que... Pues para ti es cómodo si fuera tu hija... Pues claro, tiene 27 años, pues tú fíjate, ¿no? Pues bueno, entiendo que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque, a ver, lo suyo hubiera sido ver a una mujer encogida, sin capacidad de reacción, no sabiendo dónde poner las manos para tapar las goteras, es decir, todo lo que le ha venido encima y de la manera que le ha venido con programas que han tenido 3 millones y medio de espectadores, que le han marcado seguramente ya de por vida, y saberse sobreponer a todo eso, para mí tiene un mérito extraordinario. Yo, desde luego... Sí, no, de verdad, pienso mucho en ella cada vez que tengo un bajón y digo, hay que ver, porque mira a Gloria Camila, que la estamos viendo últimamente. Pues igual. Hizo un directo llorando, pero Gloria Camila sí que es más sensible, tiene que recurrir al psicólogo y al psiquiatra permanentemente, le dan muchos bajones, entiendo que también te ha tenido una vida un poco complicada, pero es que Rocío Flores, de verdad, tiene una entereza que es increíble. Sí, sí. Me gustaría ser más como ella, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno es como es al final y me alegro de que sea así, de que sea fuerte, valiente y tire palante. Bueno.